El Clásico Bernardo, la rachea, el Vasco, Luis Quesada, Plomito. Sale a imponer el ritmo de la prueba en el medio, el número cuatro. Anglo Sajona estira un cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue abierto el número nueve. Ding Dong, tercer ubicación abierto, expectante lo hace el ocho, Doña Cucu. A dos cuerpos y medio por dentro lo viene haciendo el número seis, Gaucho EFT. A la cabeza abierto viene mejorando el dos, Akalu. A tres cuartos de cuerpo lo hace el siete, Potrizara. Tres cuartos de cuerpo abierto lo viene haciendo el competidor número uno, Herringer. Último tramo del codo, hay lucha a la vanguardia por dentro el cuatro. Anglo Sajona, la cabeza de ventaja, lo persigue abierto el nueve. Ding Dong, ingresaron en la recta final. Quinientos metros finales, marca el camino el cuatro. Anglo Sajona, tres cuartos de cuerpo de arma, la atropellada abierto el competidor número nueve. Ding Dong, tercer ubicación a más de media cancha, lo viene haciendo el competidor número ocho, Doña Cucu. Cuarta ubicación abierto, lo viene haciendo el dos, Akalu. Vamos a enfrentar los últimos doscientos metros, por dentro el nueve. Ding Dong, cuerpo y cuarto, ventaja, sigue descontando abierto el dos, Akalu. Vamos a enfrentar los últimos cien metros finales, por dentro el nueve. Ding Dong, sigue descontando abierto el dos, Akalu. Cincuenta metros finales, por dentro el nueve. Ding Dong gana el premio clásico y cruzaron el disco. Ding Dong, sigue descontando abierto el disco. Ding Dong, sigue descontando abierto el disco. sleeves julge en limbs, cinco, el número, gol. Gracias. Gracias.